De jugar en la Universidad Católica de Chile, Budapest de Hungría y Gornik Lechna de Polonia a ser uno de los referentes en Carlos Stein, uno de los equipos recién ascendidos a la Liga 1, es a lo que se dedica Yoshimara Atoche, quien alguna vez fue apodado el makelele peruano. En uno de sus mejores momentos a lo largo de su trayectoria también defendió la camiseta de Alianza Lima en varias temporadas, supo destacar y rápidamente se ganó el cariño de la ferviente hinchada, Atoche siempre se caracterizó por ser un volante aguerrido y de gran recorrido en el sector medio, sumándose de vez en cuando al ataque, aunque su función principal era la de resguardar el arco propio afianzándose con la defensa. Hoy, a los 32 años, el makelele peruano disputará la primera división del fútbol peruano tras lograr el ascenso con el club Carlos Stein, será una nueva aventura en su carrera deportiva ya que es uno de los máximos pilares de un plantel muy joven comandado por el DT, Jair Butrón, es de esta manera que tendrá un gran reto para lo que se viene en la temporada 2022. Joshi Maratoche es un jugador que pelea cada balón como si fuera el último, su intensidad en la marca, fuerza para presionar y el compromiso para recuperar la tendencia del balón le permitieron ganarse el cariño de los hinchas, por eso fue contratado por el Gornik Lezna de Polonia en el año 2017, equipo en el cual no pudo destacar como hubiese querido y sufrió varias lesiones en un año atípico para él. Antes de continuar, te invito a ver el video de los lujos que tendría Pedro Gallés si se va a Arabia Saudita y de la Major League Soccer. Además, perdió la categoría en esta temporada y el club se desmoronó por completo, los problemas financieros y deportivos eran muy complicados y la estadía de Ximar Atoche no fue para nada placentera, todo lo contrario, al estar en Europa tuvo como gran objetivo quedarse, pero las cosas no se dieron como esperaba. El mediocampista defensivo se formó en las divisiones menores de Cantolao y prometía ser un jugador top con miras al futuro, sobre todo porque en el 2007 se integró a la sub-17 de la Universidad Católica de Chile y posteriormente al Budapest-Hombe de Hungría, también de la misma categoría. Años más tarde, fue bautizado como el Makelele peruano en el conjunto polaco. Al jugador nacional no le fue muy bien en el extranjero y desde muy joven regresó al Perú con el propósito de hacerse un espacio en el medio y lograr ser convocado a la selección peruana, propósito que logró hace 8 años cuando Pablo Bengochea estaba al bando de la Bicolor y el jugador defendía los colores de Alianza Lima. Lastimosamente, después de su aventura en tierras polacas, pasó por clubes como Ayacucho Fútbol Club, Academia Cantolao y Cusco Fútbol Club. Sorprendentemente, el año pasado se dio a conocer que vestiría los colores de Carlos Stein, institución norteña que alcanzó a llevarse los boletos para jugar la máxima categoría, tras vencer el duelo de revalidación al Deportivo Binacional, y el aguerrido volante apunta a ser una de las piezas fundamentales en el plantel, gracias a su experiencia y sabiduría en el fútbol. Finalmente, es importante señalar que, a sus 32 años, Yoshimara Toche todavía cuenta con la ilusión de mantenerse por mucho más tiempo en el torneo local, más aún si tiene la posibilidad de delitar a toda la afición con su talento en la primera división del fútbol peruano. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías que Toche fue apodado el maquilele peruano cuando jugaba en Europa? Si quieres conocer quién irá nuevamente a la carga por fichar a Cristian Cueva, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.